¿Hay qualcuno? ¡Ah! ¡Qué vista increíble! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aunque si tengo todavía tantas preguntas. Ha creado tantos misterios, ¿cuántos le ha resuelto? Dominguez ha dicho que hubiera usado lo escrigo de argento de Ischel para recrear el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿qué harías? Andaré en el panico, diría. ¿No volverías a cuando tu hermano era vivo y estaría con él? Y perder todo el resto no podrías. Mi piace este mundo. No, 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 no Para conquistar el tesoro, la exploradora Lara Croft deberá batte el re en astucia, alcanzar la tomba proibida y resolver el misterio de la regina bianca! Il percorso sarà irto di ostacoli! L'esploratrice non può perdere altro tempo! Li sto cominciando!